Para mis labios, yo lo quiero. Su duración es invencible y su brillo de platino. Nuevo labial invencible Platinum de L'Oreal. Fusión de colores ultra durables y un nuevo brillo de platino hasta por 8 horas. Sin resecar, para labios luminosos, perfectos. Nuevo invencible Platinum de L'Oreal París. Porque tú lo vales.